La Fiscalía y agentes de la División Antinarcóticos de la PNC allanaron el autohotel Los Tres Haces en el kilómetro 62 de la carretera al puerto de Acajutla en Sonzonate. La zona estaba totalmente custodiada. En el procedimiento fue detenida la propietaria del inmueble, Gladys Esperanza Peña González, de nacionalidad hondureña. Su esposo también tiene orden de captura. Estaba vinculada con las pandillas, facilitándoles para el tema de las drogas, con las pandillas, la venta de drogas. Se va a incautar el lugar, se va a solicitar la extinción del dominio por el delito de asociaciones ilícitas y facilitación de medios para el tráfico de drogas. Se han decomisado dos vehículos vinculados con placas hondureñas. También se ha incautado 5 mil dólares en una casa vinculada con ella también. En la zona de Acajutla, la fiscalía también incautó ocho cabezales y cerraron otro motel y un restaurante, siempre involucrados al tráfico de drogas. Pero la visión de las autoridades fue más allá y lograron otras capturas en Sonzonate y Santa Ana, entre ellos varios cabecillas. Tenemos alrededor de 14 capturas, la mayoría de ellos pandilleros y algunos particulares vinculados con las pandillas. En estos lugares y en Santa Ana, todo ha estado vinculado con el tráfico de drogas. La facilitación y la vinculación es drogas, pandillas con particulares. En la propia ciudad de Sonzonate lo que ha habido es lavado, lo que han estado haciendo es metiendo los dirigentes de las pandillas, han estado metiendo, creo que es el Necio y el Pihua, que ya están capturados, el Pihua es el financista de la pandilla MS a nivel nacional, han estado metiendo cantidades de vehículos de Estados Unidos y lo han estado lavando acá, con fondos de las pandillas. En el operativo también se decomisaron armas de fuego, enseres del hogar, vehículos y dinero en efectivo, todo vinculado al accionar de las pandillas. En esta acción policial a nivel nacional, el fiscal dejó en claro que se trata de una estructura delictiva que tenía un movimiento económico millonario. Para Carasucia Noticias, Enrique López.